¿Quién te luchó, dulce amor mío? Que amante siempre te adoraré, yo con mis besos y mis caricias, tu sufrimiento acambiaré. Cuando se quiere, se quiere de veras, como, como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Cuando, cuando se quiere, se quiere de veras, como, como te quiero yo a mí. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Tan separado vivir. Cuando se quiere, se quiere de veras, como, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado vivir. Tan separado vivir. Vivir, 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 vivir. Nada. No. No.